No tengo la intención de lastimarte Pero a mi corazón llegaste tarde Te dije una vez que me gustabas Mas nunca yo te dije tú me amaras Sabías que era de otra mi cariño Y aún así aceptaste andar conmigo Si ya entre tú y yo había un acuerdo Porque me exigues hoy lo que no puedo No podemos ser más que dos amantes Que llegan a la gloria con caricias Pero después de darnos tantos besos Te vas tú a tu casa y yo a la mía Yo no tengo más nada que ofrecerte Y eso lo sabías desde antes Aunque por ti dejara lo que tengo No podemos ser más que dos amantes No tengo la intención de lastimarte Pero a mi corazón llegaste tarde Te dije una vez que me gustabas Mas nunca yo pedí que tú me amaras Sabías que era de otra mi cariño Y aún así aceptaste andar conmigo Si ya entre tú y yo había un acuerdo Porque me exigues hoy lo que no puedo No podemos ser más que dos amantes Que llegan a la gloria con caricias Pero después de darnos tantos besos Te vas tú a tu casa y yo a la mía Yo no tengo más nada que ofrecerte Y eso lo sabías desde antes Aunque por ti dejara lo que tengo No podemos ser más que dos amantes Gracias por ver el video